Tenemos ya una conexión telefónica, una primera conexión telefónica justamente a propósito de esto con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Bienvenido, Culfas. Muchas gracias por participar de hora pico a este nuevo envío acá en la pantalla de C5N. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el Presidente dijo hoy que la pandemia trajo desigualdad. La verdad que me pareció muy interesante que hiciera mención a esta variable y me pregunto, ¿cómo planean empezar a revertirla? ¿Con qué medidas en lo inmediato? Bueno, fundamentalmente con reactivación, con empleo, con desarrollo. Yo coincido con esa visión. Efectivamente, lo que ocurrió en la pandemia es lo que suele ocurrir en las crisis, que algunos sectores efectivamente pueden sacar provecho porque son los que tienen las espaldas financieras para poder soportar las crisis, para poder estar mejor preparados, y los más vulnerables son los que pagan. Creo que primero estuvimos una política muy activa, estuvimos presentes con ATP para cubrir al sector formal, con IFE para cubrir al sector informal, con un montón de ayuda alimentaria. Es decir, si uno ve realmente la reacción del empleo, también tuvo que ver con que cuidamos muchísimo. Y hubo realmente, no hubo la destrucción de empleos que sí hubo en otros países de la región y del mundo, vinculados a la pandemia. Dicho esto, yo lo que estoy viendo ahora, claramente, es que la reactivación le llega a muchos hogares. Hay un montón de hogares donde había gente que estaba desocupada y, bueno, recuperó el empleo y hoy está trabajando en la industria, en la construcción, con un empleo formal. Y sin duda, a esa gente le cambió la vida, de estar desocupado a estar con un empleo formal. La gente que estaba con un plan social y lo está convirtiendo para un empleo formal, también es otro caso bien concreto. Está claro que hay muchos desafíos. Uno está claro que tiene que ver con los salarios. Es decir, los salarios en el pasado le ganaron la inflación, pero por muy poquito. Entonces, claramente, la persona que está salariada y no cambió muchísimo su situación laboral, bueno, esa persona lo que está viendo hoy, claramente, es que lo que recuperó el salario un poco se lo morfó la inflación. Entonces, ahí están los desafíos. Pero, claramente, hay un sector de la sociedad que, con toda claridad, está mejorando la situación y empieza a ver en su propio hogar los resultados de esta reactivación. Yo me pregunto concretamente al margen de lo que haga el mercado, porque reactivación, empleo, a partir de inversiones, es muy positivo que ocurra todo eso, pero liberado al mercado pasa lo que pasó el año pasado. O sea, el apoyo existió por parte del Estado, pero la apropiación de ese apoyo y esa mejora fue para unos pocos, porque el año pasado hubo gente que duplicó sus fortunas, por ejemplo, y en cambio hubo muchísimos y muchísimas que empeoraron su situación. Digo, en un año de altísimo crecimiento. Hoy el salario más se repite es 80.000 pesos, la canasta para no ser pobre es 79.000. ¿Qué medidas concretas planean arbitrar para que, con un crecimiento menor, esto se traduzca más hacia el bolsillo? A ver, yo primero quiero ser claro, yo no coincido en que haya empeorado la situación de los hogares. Yo creo que el año pasado hubo una mejora, y es cierto, esa reactivación no llegó a todos los hogares, en eso estamos de acuerdo, pero lo que estamos viendo claramente es un sendero de recuperación. Y esto no es simplemente el mercado, esto es una política activa. Es decir, con Macri, el mercado lo que producía era desocupación, 169.000 empleos industriales destruidos, caída en la construcción, caída en las diferentes actividades económicas del país. Hoy, gracias a una política industrial activa, insisto, esto no es que está librado simplemente a las fuerzas del mercado, hay una interacción entre política industrial que genera incentivos a la inversión productiva y que da como resultado un modelo distinto, donde el empleo, en lugar de destruirse, como ocurrió con Macri, donde de 48 meses que gobernó, en 46 se destruyó empleo industrial, en este gobierno llegamos ya a 50.000 empleos recuperados, el sector del software todos los meses crea 1.000, 1.000 y pico de empleos por mes, realmente son sectores con mayor crecimiento, y estamos con nuevos proyectos, estamos hablando ya de una economía que se va a diversificar y lanzamos un plan industrial, que insisto, es la primera vez en mucho tiempo que se planifica a largo plazo, donde se busca justamente articular los sectores de la producción, del trabajo. Entonces digo, este es el camino, estas son las medidas que impulsamos, impulsamos paritarias para que este año también le gane el desarrollo de la inflación y le gane por más, el año pasado, que insisto, le ganó por muy poquito, necesitamos que le gane decisivamente, buscamos justamente arbitrar entre una tasa de rentabilidad que a lo mejor tiene que reducirse y compensarse por más actividad, es decir, que los empresarios ganen un poco menos por producto que venden, pero tengan su rentabilidad porque venden más productos porque la economía está creciendo. Hacia eso lo necesitamos. El presidente dijo también que el principal problema hoy de la gente es la inflación, yo coincido, y a la inflación que ya teníamos se suma ahora el impacto de la guerra, se suma de los commodities que van a impactar quizás con más llegada de divisas al país, pero también con una presión sobre los precios. ¿Qué medidas concretas planean para evitar ese traslado a precios del aumento de las commodities? Bueno, ahí hay tres medidas bien concretas que se están trabajando en este momento, una son los fideicomisos de trigo y de maíz que ya han sido articulados por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y estaba en este momento el secretario de Comercio, Feletti, justamente instrumentando su implementación. Luego hemos dicho que vamos a anunciar en el mes de marzo un fideicomiso destinado justamente a los productos frescos, a poder tener una mayor intervención del mercado central para favorecer a pequeños productores, para poder darle certidumbre al precio de muchos productos frescos. Frutas y verduras, que es lo que más subió en enero, por ejemplo. Exactamente, a eso me refería, Ale, efectivamente. Frutas y verduras, que es uno de los sectores que tiene más volatilidad, donde de repente falta producción, y es un sector, ahí es al revés a cómo funciona con la concentración, porque tenemos un sector que está muy atomizado en la parte de la producción, hay muchísimos pequeños productores y también en la comercialización, hay muchísimas verdurerías y fruterías. Pero, por ejemplo, pienso en el proyecto que anunció también el presidente del Consejo Agroindustrial, de la Ley del Agro. Establece un descenso paulatino de las retenciones que ellos piden y que, bueno, quizás estaría bien en un contexto normal, no de emergencia social como el que vivimos ahora. Si ese sendero de descenso de las retenciones se da, ¿no nos pegaría de lleno, por ejemplo, una suba como la que hay ahora por la guerra? No, no, lo que se plantea en ese proyecto es un escenario de aumento de la inversión en el sector, asociado justamente a que el incremental vaya con menores retenciones. Es decir, el Estado no resignaría nada de recaudación, ni estaría resignando su política justamente de desacople entre precio interno y precio internacional. Al contrario, justamente con mayor actividad podría tener mayores elementos para generar estos fondos que permitan mantener el precio de los alimentos más bajo ante escenarios de suba como ha ocurrido el año pasado y tal vez ocurra también este año. Le cuento al que nos está mirando, Culfas es uno de los ministros más cercanos en el pensamiento económico al presidente Alberto Fernández, pero también es un apasionado de la política. Hoy hubo dos hechos políticos importantes en el Congreso, te pido opinión sobre ambos, Matías. Primero, la salida de la oposición cuando mencionaron la deuda y la querella sobre sus responsables, ¿qué te pareció? Me pareció lamentable, la verdad que me sorprendió porque, insisto, en el Congreso está la voz del pueblo, hay un montón de fuerzas políticas que opinan distinto, pero la verdad que ya de entrada, apenas entró el presidente empezamos a escuchar a algunos diputados a los gritos, insultando, más parecidos a Barra Bravas que a legisladores. Es decir, como que iban, como se dice, a pudrirla, a ir a armar este lío. Y la verdad que a mí me sorprendió, no todos, yo quiero ser claro, porque no me gusta generalizar, y la verdad que hubo un montón de legisladores que no actuaron así, muchos que incluso cuando se levantó parte de la bancada se quedaron en sus bancas escuchando como corresponde. Es un legislador, está el presidente, un tema de respeto, escuchás, y lo que no te gusta después opinás, decís lo que te parece, como corresponde. Acá la verdad que, y aparte, bueno, retirarse en un momento, el presidente no agredió a nadie, el presidente lo que hizo fue algo que hay que hacer, que es explicar la historia, de dónde venimos, por qué tenemos esta deuda que hoy hay que reestructurar. A nadie se puede ofender con eso. Esto no es una excusa, no es que estamos poniendo esto para poner como excusa, sino decir, el pueblo tiene derecho a saber cuál es la historia de esta deuda con el FMI, nosotros nunca hubiésemos ido a buscar al FMI para resolver un problema financiero, esto es un error garrafal para la Argentina, nos toca ahora resolverlo, pero me parece que no está mal decir, y aparte, sobre todo, porque para la gente esto es casi de sentido común, la gente dice, pero ¿dónde está la plata? 44 mil millones de dólares es el crédito más grande de la historia, ¿qué caminos hicieron? ¿qué puentes? ¿qué escuelas? La gente tiene todo el derecho a preguntarse eso. Sí, claro, por supuesto, sobre todo porque tenemos que devolverlo ahora, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, la verdad, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Lo explicaba Sturzenegger en un reportaje donde lo decía con toda claridad, ahí, bueno, la deuda sirvió para pagar otras deudas y para algunos que se querían ir de la Argentina, o sea, para financiar la fuga de capitales y para algunos que, bueno, que le habían prestado a Argentina y se querían retirar, irse rápidamente y cambiarla por deuda con el FMI. El otro hecho político fuerte que se produjo hoy fue la ausencia del exjefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Eso, ¿cómo lo interpretás? No, no, no quiero interpretarlo. Me parece que la ausencia la tiene que explicar él por qué no vino, si fue un tema personal o cuál fue el motivo. A mí no me parece que seamos nosotros, o sea, yo quien tenga que explicar eso. Digamos, realmente, vuelvo a decir, estaba al Frente de Todos, estaban los ministros, estaba el gabinete, y el presidente, sobre todo, hizo un discurso que básicamente expresa el programa del Frente de Todos. Estaban todas las expresiones ahí marcadas, donde hay matices, hay diferencias, no hay ningún secreto. Alejandro, se ve bien que a las fuerzas políticas no todos pensamos igual, pero sí compartimos los trazos centrales, un país con producción, trabajo y justicia social, en eso no nos mueve nadie. Matías, de verdad, nuevamente, muchas gracias por participar en este nuevo programa de C5N. Un abrazo. A vos, gracias y suerte en la nueva etapa. ¡Vale! 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 ¡Vale!